Una defensora del libre comercio. Así se presentó China el jueves en la apertura de la cumbre del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico, en contraste con el proteccionismo de Estados Unidos al mando de Donald Trump. El presidente Xi Jinping presentó a su país como el motor del comercio mundial y prometió abrir aún más las puertas de su mercado nacional. La apertura permite que un país avance mientras que el aislamiento lo frena. En el mundo actual, donde la globalización económica se ha convertido en una tendencia irreversible, ningún país puede desarrollarse manteniendo sus puertas cerradas. La reunión organizada de forma virtual por la pandemia de coronavirus congrega a 21 economías de la cuenca del Pacífico, incluyendo a las dos mayores del mundo, Estados Unidos y China, que suman el 60% del total del PIB mundial. México, Perú y Chile son los países latinoamericanos que integran el foro. La cumbre tiene lugar una semana después de la firma del mayor acuerdo de libre comercio del mundo, entre China y otros 14 países de Asia y el Pacífico.